Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz ahora viva de beso Y junto a la mar la fiebre Ella fue en soltaña Y soñamos con hijos Que nos tocó la playa Ella, ella se terminó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya se olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como doble por la arena, me gusta la primavera Y si llega con la brisa, se la llevará a ella Ella, ella ya había dormido Yo, yo no puedo Yo, yo no puedo Yo, yo no puedo